Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble Karma, el demonio del Tíbet Inspirada en la célebre revista de historietas Calimán, el hombre increíble Las fuerzas del bien y del mal En una lucha titánica por el poder La más dramática y espectacular aventura de Calimán Karma, el demonio del Tíbet Con un reparto multiestelar Enrique Reyes Rosaura Hernández Guillermo Romano Alberto de la Plata Rubén Moya Jesús Barrero como Solín La narración de Marcos Ortiz E interpretando a Calimán El propio Calimán En una adaptación de Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro Y Modesto Vázquez Calimán El hombre increíble Increíble Por desgracia O por fortuna Un espíritu todavía Con cuerpo Vives Vives Pero ¿dónde estás? Debajo de ti, Panjang Con sádica burla La dominada y bella Sanglí Le ha revelado a Panjang La aparente triste suerte de Calimán Muerto en el espantoso incendio Provocado por karma En el viejísimo templo hindú de madera Que fuera consumido por las llamas En breves minutos Los restos del templo Están cerca del palacio Del fatídico ex monje budista Y hacia ahí va La desconsolada Panjang En busca del cadáver calcinado Del hombre increíble Pero Soy yo, Panjang Dioses benditos Al cabo de mucho tiempo De dolorosa búsqueda Cuando el sol está a punto De ocultarse Panjang Escucha una voz lejana Que se antoja de ultratumba Se ha sentado encima De una viga negra Y ahí está rumiando su dolor Cuando Esa voz Dices Que Estás abajo de mí Así es Si te levantas de la viga Quizá Podré salir Calimán Panjang Panjang se levanta de inmediato Y se pone a mirar Hacia la viga ennegrecida Por el reciente fuego La viga empieza a moverse Es cuestión De empujar un poco Te ayudaré Háselo un poco Panjang Si Estoy haciendo lo posible Casi Lo conseguimos La viga en que estaba sentada Panjang Y es retirada Y cae a un lado pesadamente Del fondo de un agujero Surge Calimán Calimán Panjang Calimán ya está de pie Y le devuelve a la bella joven El trémulo abrazo Con que lo estrecha En medio de sollozos contenidos Y de risas nerviosas Es un milagro No lo dudes Y todopoderoso Acudió a mi ayuda En este momento preciso Aún me es difícil creerlo Esa muchacha orgullosa Y cruel Ella ¿Ella? La llamada Sanli La esclava de tu enemigo Me aseguró que tú Habías perecido En el incendio Estaba feliz Se reía con burla Y en triunfo Se mofó de mí Y me llamó plebeya ¿Te llamó de esa manera? Sanli no es sino una aldeana del Tíbet Se dice a sí misma reina Y el orgullo y la ceguera Hacen olvidar los verdaderos orígenes Juró que estabas muerto Carcinado Panjani No se lo reproches demasiado Sanli está bajo el dominio de karma Y no sabe lo que hace Casi estoy agotado Sentémonos aquí Ambos toman asiento En la negra vida Antes no vida Panjani sigue mirando a Calimán Como si fuera un resucitado La sorpresa El júbilo al verte vivo No me dejan hablar Calimán Calma Calma En un instante me encontré Fue cierto que karma Produjo ese incendio inexplicable Y brotaron llamas Inesperadas por todas partes Que me sorprendieron En la parte de arriba En instantes La escalera había sido consumida Por el fuego No había ventanas Y me era imposible escapar De la cúpula Pero En el último momento Encontré un pasaje secreto Que conduce desde arriba Hasta el terreno Una trampa que sin duda Usó karma Para salir de allí Y burlarme No obstante Cuando bajé El viejo templo Se desplomó por entero Y quedé sepultado En ese agujero Que acabas de ver Sí El humo me hizo perder El conocimiento Y así tuve que permanecer Todo este tiempo Hasta que tú llegaste Como Si se produjera Un milagro Si ya puedes hablar Tendrás que explicarme Muchas cosas Pendiani Les ordené A Solín y a ti Quedarse en la granja Lejos del peligro ¿Por qué estás aquí? Solín ¿Y dónde se quedó El muchacho? Fue lo que vine A contarte Solín Ha sido secuestrado De nuevo Calimán se pone de pie Y mira hacia el cercano Palacio de Karma Solín Secuestrado Tuve que venir a decirte Lo Calimán Fue ese hombre Ciego y brutal Quingo Me encargo decirte Que si intentas Algo en contra de él Solín la pagará Quingo teme A mi justicia Nos sorprendió cuando Espera Volvamos a tu granja Panjami Me lo contarás todo Por el camino Es mejor alijarse De estas ruinas Son horribles Iban a ser tu tumba Calma Puede estar cerca Y me descubriría Es mejor Que siga creyendo Que estoy muerto Partamos El feroz Kingo Supremo campeón de Kung Fu Se ha llevado a Solín A un cuartucho Nadie Nadie se acerca Mis sentidos Superdesarrollados Me avisan Que la calle Está sola En la noche Aquí estaré A salvo Porque tengo Al muchacho Como rehén Para protegerme De la cólera De Calimán Si aún Si aún Traje al mocoso Y si Calimán Aparece por aquí Mataré A su amigo Es un buen Rehén Está volviendo En sí Solín recobra El conocimiento En el sucio Jergón Al que fuera Arrojado Por su secuestrador Kingo Se le aproxima ¿Ya estás bien Sabandija? ¿Dónde me encuentro? En un lugar seguro Donde nos esconderemos Tú Y yo Cobarde Me golpeaste Enlaquejada Casi fue una caricia Peor te hubiera ido Si te hubieras quedado Detrás De esa maldita puerta Cuando le asesté Mi irresistible Patada voladora Solín se levanta Con ciertos trabajos ¿Qué cuarto es este? Ya te lo dije Mocoso Un buen lugar Para ocultarnos El posadero Te vio dormido En mis brazos Y le dije Que el sueño Te había vencido Claro A tu edad Ese tonto Pensó Que yo hacía De buen samaritano ¿La puerta? Solín ha descubierto La puerta del cuartucho Y forma su plan Para intentar escapar Sin dejar de hablarle Con disimulo Al gigante ciego Eres un loco Bien sabes Que Calimán me encontrará Y te hará trizas Por haberme secuestrado Ya te ha vencido Varias veces No eres pieza Para Calimán A pesar de tu campeonato De Kung Fu Baja Tu amigo Calimán Usa trucos Utiliza el judo tibetano Superior a tu arte marcial Cobarde Calimán no tardará En acudir A mi auxilio Creo que ya está cerca ¿Cómo? Sí Siento su presencia Imposible Calimán ya está aquí Cruza la calle Asómate por esa ventana Y lo verás Furia de los dioses Calimán viene Solín apela a un pequeño recurso Para alejar a Kingo de su lado Y poder correr hacia la puerta El gigante ciego Se retira en efecto Y el muchacho Se precipita Hacia la puerta ¡Ah, no! ¡No! Entendí tu trampa Mocoso Pensaste que me engañabas Con ese truco De la cercanía De Calimán ¡Cobarde! Pero no te saliste Con la tuya Ágil y certero Kingo ha atrapado A Solín cerca de la puerta Sus increíbles sentidos Le habían dado cuenta De aquel intento De escapatoria ¡Fue inútil! ¡Cornaya! No podrás huir Aquí te quedarás conmigo Ya te dije Que vas a ser Mi escudo protector Contra la persecución Y la venganza De Calimán ¡Ven, sabandija! ¡Ven acá! No te seguirás nada, cobarde Calimán vendrá a escaparme pronto Peor para ti Te mataré en cuanto llegue Eres mi prisionero ¡Suéltame! Eres mi prisionero Y te advierto Que no tendré paciencia contigo Si me desobedeces O tratas de volver a escapar Te estrangulo ¿Lo oyes? ¡Oh, sí! Aprenderás a obedecerme Vencido por la brutal presión Que Kingo ejerce Alrededor de su cuello Solín vuelve a perder El conocimiento Se ha desmayado Mejor No traerá problemas Por el momento Lo arrojaré al jergón Y yo Me acostaré En el mío Es hora de descansar Si Calimán No os asomar Las narices Por aquí El muchacho Morirá Ya lo he dicho Solín 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 Te envío un mensaje telepático Mi mente Debe entrar en comunicación Con la tuya Solín Respóndeme En un lugar solitario De la granja de Panyani Calimán intenta Uno de sus pasmosos Experimentos telepáticos Buscando a su infantil Compañero Solín Respóndeme Quiero Debo saber ¿A dónde te llevó ese hombre? ¿En qué sitio Te encuentras? Solín Solín Debo ir en tu auxilio Responde Al llamado De mi mente Por espacio De largos minutos Calimán lucha Por entrar en comunicación Con el pequeño prisionero Hasta que No responde Puede estar mal herido O sin conocimiento ¡Panyani! ¿Qué ha sucedido? ¿Lo averiguaste ya? No, Panyani Solín no respondió A mi llamado mental Dios es bendito Entonces Ese hombre brutal Le ha dado muerte Solín Faprès Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero mañana saldrá posiblemente Entonces lo encontraré Y juro que ha de pagar muy caro su atribimiento Los azules ojos de Calimán están fijos en el oscuro exterior nocturno Ahora veo que hice mal en dejarlo ir Creyendo que mi encuentro definitivo con Karma estaba próximo Debí adormecer a ese ciego luchador con un dardo soporífero El secuestro de Solín me obliga a aplazar mi enfrentamiento con Karma Y adivino que el rey Dahan me corre peligro Primero es la salvación de Solín Ciertamente Primero rescatar a Solín Después Continuaré mi lucha contra Karma A esas horas de la noche La hermosa esclava de Karma Sangli Vuelve al palacio Maestro No lo veo por ninguna parte ¿Se habrá dirigido ya al palacio para liquidar al viejo rey? Amo ¿Dónde estás? Me fue imposible encontrar a ese cobarde gigantón en las calles Ingo ha desaparecido y yo creo que... ¿Qué has dicho, bella aldeana? ¿Qué? Adelante Adelante, dulce gacela ¿Tú? No te conozco Al entrar en esa sala Sangli se queda sorprendida Casi helada por el espanto Frente a ella aparece un anciano lama de rostro arrugado Cabellos escasos y... Lasios Y desdentada boca El anciano lleva la característica toga de los monjes del Tíbet Retírate, viejo inmundo ¿Cómo te atreviste a entrar a este palacio? Lo... Lo hice con todo derecho Mientese Esta es la mansión de mi amo y señor Karma Acércate, flor de las nieves No No te aproximes a mí Tú estás en mi poder, muchacha No Retírate Solín ¡Auxilio! Karma Pronto Aquí ¿Localizará Calimán al pequeño Solín? ¿Cómo va a impedir que Kingo lo asesine si se ve descubierto? ¿Quién es aquel anciano extraño que está en la mansión de Karma? Karma El hombre increíble En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... Karma El demonio del Tíbet Una adaptación de Clem Uribe a la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN ¡Calimán! 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 ¡Palimán! ¡Calimán! 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 ¡Henri кто! Gracias.